Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¡Hola! ¡Buenos días! Su servidora, Milda Milú, y mi compañera, Miss Lea, representamos a los planteles Chichén y Xhobo, del tercero de preescolar. ¡Hola! En este video vamos a hablar sobre los oficios y las profesiones. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Un tema muy importante! ¿Pero cuál es nuestro aprendizaje esperado? El aprendizaje esperado es, conoce en qué consiste las actividades productivas de su familia y su aporte a la localidad. ¡Muy bien! Este es el aprendizaje esperado. A ver, vamos a ver... Profis Lea, ¿sabes qué es un oficio? ¿Ustedes saben? ¿Tú lo sabes? ¿Qué es una profesión? ¿Qué es un oficio? ¿Qué le parece si lo decimos, Luz Lea? ¡Claro, Miss Lea! ¡Vamos a ver! Ahora vamos a decir el significado de un oficio y una profesión. Un oficio es una actividad laboral que generalmente está vinculada con procesos manuales o artesanales que no requieren estudios formales. Y una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Ya les dimos las dos definiciones, de oficio y de profesión. Ahora vamos a preguntarle a los niños. ¿Te parece que le preguntamos? A ver, ¿conocen en qué trabajan los niños de su familia? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Abuelos? ¡Claro! ¿Qué trabajaron? ¿Sí? ¿Lo saben? ¡Muy bien! ¿Será doctor? ¿Será bombero? ¿Policía? ¿O maestra? ¡Claro! ¡Muy bien! A ver, tú, niño, ¿qué te gustaría hacer de grande? ¡Bravo! ¿Me escuchaste? ¡Claro que sí! ¿Bombero? ¡Sí! ¿Doctor? ¿Policía? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora vamos a presentarles una lámina de oficios. ¿Qué te parece, Lea? Vamos a ver, niña. Aquí tenemos una lámina, ¿verdad? De oficios y profesiones. Aquí podemos ver aquí. Aquí. ¿Qué observan aquí? ¡Muy bien! ¡Una maestra! ¿Pero qué oficio? ¿Oficio o profesión? ¿Qué serán mis amigos? ¡Es una profesión! ¡Es una profesión! ¡Sí, verdad! ¡Claro! ¡Es una profesión! ¡Es una maestra! ¿Y quién sabe lo que hace una maestra? ¿Ustedes tienen maestras? ¿Tú tienes maestra? ¿Tú tienes maestra? ¡Sí, verdad! ¿Nosotros qué somos, Lea? ¡Somos maestras! ¡Somos maestras! ¿Verdad? ¿Y cuál es la función de una maestra? Enseñar a los niños para que aprendan... ¡A leer! ¡A escribir! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Qué mal! ¿Pero qué herramientas utiliza la maestra? ¡Pues la maestra! Yo siempre ando cargando mis libros. ¡Sus libros! ¡Muy bien! ¡Mis plumones! ¡Perfecto! ¡Mis crayolas! ¡Así es! ¿Verdad? Entonces, pues, ahí estamos como maestras, ¿verdad? Todos estén aquí mi compañera trabajando y trabajamos con niños. ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? ¡Muy bien! Ahora, aquí, ¿qué observan? ¡Un doctor! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que está haciendo el doctor aquí? ¡Ay, lo observo, mis! ¡Que le está checando a un niño su corazoncito! ¡Pues está revisando! ¿Tú sabes cómo se llama ese instrumento? ¡No, mis! ¿Cómo se llama? ¡El tetoscopio! ¡Verdad! ¡El tetoscopio se llama! ¡Wow! Y eso sirve para checar el corazón, los latidos del corazón. ¡Sí! ¡Sí! ¡El doctor lo gusta! ¡Lo pone aquí en sus oídos! ¡Verdad! ¡Sí! Y entonces, él empieza a escuchar el latido del corazón del niño, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué más? ¿Se herramienta? Pero es un oficio o una profesión, mis amigos? Esa es una profesión, es una profesión. ¡Claro! ¡Una profesión! ¡Bravo, mi cantor! Ahora, aquí, ¿qué observan? ¿Ya lo viste? ¡Sí! Es un electricista. ¡Es un electricista! ¡Wow! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué herramientas tiene? Gracias a los electricistas, tenemos luz y media, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ellos son los mercados de revisar las conexiones para que llegue correctamente en tu casita. Para que tú tengas las luces. Sí. Y el guía, ¿verdad? ¡Así es! ¡Muy bien, mi lea! Vamos a ver otro. Pero, mis Daniel, ¿qué pasó? ¿Un oficio o una profesión? Esto es un oficio. ¡Oficio! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, tenemos aquí que observa. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Lo observas? ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Es un basurero! ¡De acuerdo! ¡Sí! Sí, pero ese es el oficio de un basurero. Son las personas, ¿verdad? Que se encargan de ver que las calles estén limpias. Pero, ¿qué pasó? Recuerden que también nosotros debemos ayudar a este señor que se encarga de limpiar las calles. Así es, claro, en casita, ¿verdad? Toda tu basura, pon en una bolsa, lo sacas a la calle. Cuando pase el basurero, pues ya lo recoja, ¿verdad? Lo importante es que tus calles estén limpias. Así es. Que se contaminan el medio ambiente. Un diablo. Exactamente. ¡Muy bien! Resulta que ahorita en mi casa están construyendo, ¿verdad? Entonces, gracias a los albañiles tenemos una casita, ¿verdad? Porque ellos, esto es un trabajo, pues, que están en el sol, ¿verdad? Construyen, construyen, construyen edificios altos, se arriesgan mucho la vida, los albañiles, ¿verdad? Porque siempre trabajan con material pesado, ¿verdad? Y siempre trabajan bajo el sol. Sí, y siempre, ¿verdad? Todos, tantos oficios como las profesiones son muy importantes. Es importante porque nos ayuda mucho a nuestra comunidad, ¿verdad? Es muy importante valorar todos esos trabajos, ¿verdad? Y cualquier trabajo es muy hermoso. ¿Qué más? ¿Con qué más? Vamos. Aquí tenemos que observar a un policía. ¡Oh! Los policías. ¿Cómo hacen los policías, Lea? A ver. Bien paraditos. Bien paraditos. ¿Cómo están? Están circulando. Están circulando los automóviles. Exactamente. Para que respeten. Para que respeten la... La realidad, la realidad, ¿verdad? Porque a veces con el semáforo, pues, no funciona. Ellos se encuentran ahí. Exactamente. Están pendientes, ¿verdad? De la realidad, de la circulación en las calles. Muy bien. Muy bien ese. Pero también, ¿qué más hacen los policías? A ver, dime. ¿Qué más hacen? A ver, qué me dicen. A ver, ¿qué hacen, amiguito? Escucha. No escucho. A ver, los policías, ¿qué más? Vigilan las calles. Vigilan las calles, sí, mi Lea. Claro que sí. Las calles. Las calles. Cuida la ciudadanía. Sí, porque, fíjense, mi Lea, que fui al super. Y un muchacho, ¿verdad? Entró a comprar, pero agarró unos productos. En ese momento, la policía pasó. Lo agarró, lo esposó, lo esposó, ¿verdad? Así es. Entonces, se lo tuvieron que llevar, porque no es correcto. No es correcto. Nos cuidan de la gente mala, porque hay gente mala en la calle. Muchísimas, de la gente. Ahorita hay que cuidarnos. Ahora no salgan. Ahorita hay que cuidar, ¿verdad? Fui también, Lea, que pasó. En fin, ¿qué pasó la vez pasada? Un niño salió con su mamita a la plaza. El niño se perdió, pero cuando el policía vio al niño solito, lo fue a rescatar, se acercó. Sí, y eso le podemos recomendar a los niños. Sí, sí, sí. Están por las calles con sus papás y se meten por un lugar que papá ya no esté. Donde ustedes tienen que ir, eso está la policía. Claro. La policía los puede regresar con sus papás. Exactamente. Es lo que pasó con el niño. Qué bueno. Ya vieron, esta también es la labor muy importante de una policía, ¿verdad? Hay que valorar, como les dije, valorar todo, todas esas personas, ¿verdad?, que trabajan por el bien de la comunidad. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan los policías? ¿Ustedes lo saben? ¿Tú sabes las herramientas? Ayúdenme. ¿Cómo hacen ustedes? Vamos. ¿Las esposas? ¿Las esposas? La policía es igual para que ustedes se me cuentan. Y su radio. La radio. La radio. Muy bien. Muy bien. Comuníquen. Exactamente. Está ocurriendo algún accidente, ocurrió algún accidente. Claro. De esa manera se comunican para la ayuda. Así es, mis rea. Qué bueno. Pero es un oficio o una profesión? Yo digo que es un... Ayúdenos. A ver, déjame, profesión o oficio. Muy bien. Es un oficio. ¡Bien! ¡Bravo! Por último, qué ven, qué observan. A los bomberos. Los bomberos. Hay niños. ¿Qué van a visitar a los bomberos? Sí, sí. Fíjate que en la escuela... Hay niños que ya fueron. Sí, pueden visitar a los bomberos. Ellos llegaron emocionados porque aprendieron muchas cosas del oficio de los bomberos, ¿verdad? Porque los bomberos atienden emergencias causadas por la naturaleza cuando en el estado de los terremotos, de las inundaciones, ¿verdad? Ellos apoyan a esta gente, apoyan muy valioso, su trabajo. Se aviezan más que nada hacia las inundaciones. Exactamente. Se presentan a veces un incendio, son ellos los encargados de ir a apagar el fuego y la abierta en su vida. ¿Verdad? Porque es muy bonito este oficio. Sí, es un servicio de utilidad público. Esto quiere decir que sirve a todas las personas. ¿Cuáles son las herramientas que tiene un bombero? Son una manguera, una escalera, una escalera, una escalera. La escalera tiene que ser muy larga, ¿verdad? Porque a veces hay edificios. Departamentos. Exactamente. Claro. Entonces, también un extinguidor, ¿verdad? Los extinguidores. Aquí está. Sí, aquí para apagar el fuego. ¿Qué más? Y sobre todo, ángel. Claro. Eso no podría faltar porque es la herramienta muy principal de los bomberos, ¿verdad? Porque con eso apagan todo el fuego. Sí, pero algo no dijimos. ¿Qué pasó? La ropa. Claro. No es cualquier ropa. Acá tenemos nosotros. Claro. Es una ropa especializada para ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están en contacto con el fuego, ¿verdad? Así es. Sí, claro. Entonces, la verdad, sí. Muy valiosa, como les digo, su trabajo de todos los profesionales. De todos. La verdad, muy valiosa. Los profesionales y profesiones son muy importantes. Perfecto. Así es. Ahora, vamos a ver a quien lea. Vamos a ver aquí. Y aquí les trajimos unos monjequitos. Ay, qué hermosos. Miren, aquí hay los muñecos. Miren, los oficios. A ver. Bombero. Bombero, muy bien. Policía. Policía. Maestra. Maestra. Doctor. O doctora. A ver, no vamos a hablar. Pero, mi leña, pero a todas las profesiones y los oficios, hay que darles un aplauso. Claro. Claro. A ver, aplauso al bombero. Muy bien. Bravo. Muy bien. Porque todos son muy importantes. Todos son importantes. Ahora, aplauso para los. Bravo. Los policías son los que nos cuidan. Claro que sí. A ver. La maestra. La maestra. Sus maestras, mis Lea y mis Danielu, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Una profesión muy linda. Que trabajan con niños. ¿Y este? Un fuerte aplauso a todos los doctores. Porque ahorita, chicos, con el coronavirus, esos doctores, mis Lea, están exponiendo su vida. La verdad que sí. Y mi respeto para ellos. Reconocimiento por la labor de ahorita. Así es. Sí, la verdad, muy importante esta labor. Ahorita, como les digo, mi respeto a los doctores, ¿verdad? A los enfermeros, porque ahorita ellos están, pues, viendo todos, curando, ¿verdad? Y sanando a todos los enfermos del coronavirus, ¿verdad? Así es. Pues ellos también tienen familia. Te dan a su familia para ir a cuidar a las personas que están infectadas en estos momentos. Claro. Muy bien. Un fuerte aplauso a los doctores. ¡Bravo! Muy bien. Porque están haciendo muy bien su trabajo. Muy bien, Islea. Sí, bravo. Ahora, ¿qué te parece, mis Danielú? Sí, invitamos a los niños para disfrutar de algún oficio o profesión. ¡Claro! Podemos jugar a los oficios y a las profesiones. Así es. Pero, ¿sabes qué? En casita, tú puedes buscar ropa y objetos con los que puedas disfrazarte de algún oficio o profesión y jugar a ser doctor, ¿verdad? ¡Claro! Con una ropa blanca. ¡Claro! Porque los doctores, ¿la ropa de qué color es? ¡Blanca! ¡Una pata blanca! ¡Una camisa blanca! ¡De papá! ¡Claro! ¡Exactamente! Y si tu mamá o papá es doctor, utiliza. ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué otros podemos jugar? A la maestra. A la maestra, claro. A la maestra. Sí, porque fíjense que hay niños que juegan a ser maestras, porque me lo han dicho, miren, ¿y eso qué es? Invitan a su maestra. Invitan a la maestra, claro. ¡Perfecto! ¡Muy bien! También de un policía. ¡Claro! Jugar al tránsito, hacer policía. Hacer policía, poner ahí su sistema. Poner orden, poner mucha orden. Tienes un silbato, tienes una de... ¿Verdad? ¡Esto es bueno para los policías! ¡Muy bien! Pueden armar ahí su semáforo. ¡Ay, no, no, no! ¡Es divertido todos esos juegos! Pero el más... ¿Pero qué crees? A ver, bueno. ¡El bombero! ¡El bombero! Jugar al bombero, apagar un incendio, ¿verdad? Sí, es. Porque no es que mamita tendrá una maquera en la casa, ¿verdad? Sí, estaría padre, imagínense. Pero, a lo sí, se recomienda no jugar con fuego. Muy bien, mis danito. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. No imitar todas las cosas porque ellos son personas ya preparadas, estudiadas, ¿verdad? Entonces, ustedes eviten jugar con fuego, ¿sí? Así es. Jueguen a lo dramático, ¿verdad? Al bombero, apagar el incendio. Supongamos que hay un incendio, lo pueden hacer con unas hojas, ¿verdad? Con hojas, ¿verdad? Así es. Que es un juego, ¿verdad? Así es. Un simulacro, ¿verdad? Un simulacro. Porque el agua sí la pueden organizar. ¡Claro! Están en la manguera y empezamos a apagar el fuego. Y yo digo, ay, no, mi Lea, son juegos muy divertidos, ¿verdad? Que pueden realizar. Exactamente. Así es. Pues, sí. ¿Qué más tenemos aquí, mi Lea? ¿Qué más? Ya estamos aquí activadas, aquí con los oficios, con las profesiones. Pueden jugar a rompecabezas. A rompecabezas, ¡guau! Miren, 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 miren. A ver, encima, mi Lea. Miren. Pueden armar ustedes, pueden dibujar. ¡Ay, qué hermoso! Agarren, miren. A ver. ¡Guau, guau! ¿Aquí va arriba? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Un rompecabezas. ¡Guau! ¿Qué tal? Pueden descubrir de esta manera el oficio o la profesión con las herramientas y en dónde trabajan. ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde ellos trabajan? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Pueden hacer sus rompecabezas. ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Otro día, ahí está el rompecabezas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos el del policía. Vamos a ver. Policía, ¿dónde? Aquí se agarran. ¿Es correcto? ¡Uy! Se agravienta. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Exactamente! ¡Muy bien! Ahora... ...el último. Este ya está bien. ¡Ya! ¡El del doctor! ¡Ay! Vamos a ver el doctor. El del doctor. Rompecabezas. Es correcto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, ¿qué crees, mis leas? El tiempo se está terminando. Nos dio mucho gusto trabajar este tema de los oficios y profesiones. Un tema muy hermoso. Bonito. Valorar este trabajo de todas estas personas, ¿verdad? Que están al servicio de la comunidad. Nos despedimos y adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.